... Yo desde pequeña siempre he sido una de esas personas que nunca paran quietas. De los 3 a los 13 estuve aprendiendo a tocar el piano. De los 5 a los 16 empecé a estudiar inglés. Quise ser escritora, quise ser científica, quise ser astronauta. Incluso según mi padre, que es jardinero, también quería ser clienta suya. Quería serlo todo. Lo que quiero decir es que desde pequeña siempre he tenido muchas inquietudes y sin darme cuenta me he ido marcando objetivos en mi vida. A los 10 años me aficioné a ver baile de salón de competición. Y tardé muy poco en convencer a mis padres para que me apuntaran a bailar y a mi hermano de 14 años para que se apuntara a bailar conmigo. Al principio solo era un hobby. Mis padres también hacían años que bailaban. Y aprovechábamos para ir los 4 a hacer clase los viernes por la noche. Mi hermano se ponía zapatos de charol, era muy divertido. Y yo bailaba con mi padre. Bueno, era un hobby. Lo que pasa es que al poco tiempo conocimos a un grupo de chicos que tenían nuestra edad y que llevaban ya más años bailando y estaban dentro del equipo de competición. Entonces mi hermano y yo, que empezábamos a disfrutar bailando, dijimos, bueno, esto de competir puede ser divertido, puede ser una motivación más para seguir haciéndolo. Entonces, bueno, convencimos a nuestros padres y nos metimos dentro del equipo de competición. Aquel año fue un año fantástico, fue muy divertido. Nos hicimos amigos de estos chicos, aumentamos un día más a la semana las clases de baile. Yo recuerdo estar en sexto de primaria deseando que acabara el colegio para ir a hacer clases y a bailar con mi hermano y jugar con mis amigos. El hecho es que estuvimos un año preparándonos y después de un año decidimos que ya era el momento de competir. Entonces, fuimos a la primera competición, la pista era enorme, bueno, yo es que era muy pequeña, creo. Las gradas estaban llenas, habían nueve jueces, mi hermano se puso la pajarita, mi padre le puso el dorsal y a mí me maquillaron por primera vez en mi vida, mi madre. Salimos a pista y quedamos últimos. Sí, quedamos últimos, pero bueno, fue muy divertido, la verdad. Esta fue la segunda, ya mejoramos un poquito más. Pero el hecho es que aquel día marcó un cambio, un antes y un después, en la vida de la familia. A partir de ese momento empezamos a ser un equipo de cuatro donde mi hermano y yo bailábamos, pero mi padre y mi madre eran los jueces número uno. Entonces, nos empezamos a tomar realmente en serio la competición y decidimos entrenar mucho más en serio y mejorar como bailarines. A partir de ahí hicimos un cambio, nos cambiamos a otra escuela que estaba cerca de Barcelona también, de donde yo vivo, y con una profesora rusa que nos enseñó muchísimas cosas y fuimos aumentando de categoría. Tanto que a los pocos años empezamos a competir internacionalmente. Mezclábamos las competiciones nacionales con las nacionales. Esta fue, de hecho, la primera, fue en Bélgica. Y bueno, fuimos mejorando, fuimos mejorando, hasta que decidimos dar otro cambio y nos cambiamos con los entrenadores nacionales, eran los campeones nacionales. Llegamos a la máxima categoría a nivel nacional y aumentamos ya las horas de entreno. Entrenábamos cada día dos o tres horas diarias, luego competíamos los domingos. Eran 55 semanas al año, era nuestra vida, combinado con los estudios. Entonces, a partir de ahí, subimos en el ranking nacional y cuando llegamos a ser campeones del ranking estatal y ya competíamos casi todo internacionalmente, nos dimos cuenta de que nuestro nivel, comparado con el extranjero, era muy bajo. Era muy bajo, teníamos que hacer otro cambio. Entonces, nos fuimos con unos profesores italianos que vivían en Milán y eran los campeones del mundo. Ahí fue, bueno, el sacrificio 200%. Cogíamos un avión cada tres semanas, íbamos a las seis de la mañana, cogíamos metro, tren, bus, llegábamos a Milán, hacíamos ocho horas de clase, volvíamos a coger metro, tren, bus, volvíamos a casa y al día siguiente iba al instituto. O sea, el nivel de dedicación era máximo, pleno, absoluto. Mis padres se quedaban más en casa, lo veían todo un poco a lo lejos, pero seguían estando al 100% con nosotros. Entonces, bueno, a partir de ahí, mejoramos mucho, muchísimo, y llegamos a ser los representantes de España en los campeonatos europeos oficiales y ahí, pues ya, cuando llegamos a ese nivel, yo iba a empezar la universidad, tomamos una decisión bastante dura, pero nos retiramos de la competición. A partir de ahí yo me quedé bastante, un poquito perdida, adaptándome a la nueva vida, pero marqué nuevos objetivos en mi vida. Dije, he dejado de bailar y ahora quiero ser policía. Sí, es un poco raro, es un poco raro, pero yo he tenido un tío que dentro del cuerpo de policía ha sido bastante importante y de pequeña siempre me ha ido contando sus historias. Entonces yo lo que hice fue, bueno, ahora tengo mi nuevo objetivo, quería sacarme un grado para poder opositar directamente a inspector de policía. Entonces, cogí turismo, había viajado mucho, no estaba mal, y por las tardes me he preparado las oposiciones para Mosso de Escuadra. Problema, estuve un año muy puesta, pero a final del primer año la Generalitat de Cataluña dijo que no habría más oposiciones porque no había recursos. Caos, caos absoluto. Mis dudas existenciales todo el día, yo no sabía qué hacer, no tenía objetivos, no sabía, estaba muy perdida. Acostumbrada a crecer, cada día tienes que hacer esto para conseguir lo otro, ya no tenía ni idea de qué hacer. Entonces, la solución fue internarme en la biblioteca. Estuve metida en la biblioteca muchos meses, salía de la universidad, comía en casa, biblioteca. Universidad de casa biblioteca. Y así me pasé, pues mucho tiempo, intentando aprovechar al menos lo que hacía en la universidad. ¿Qué pasó? Algo que no trajo. Encontré una necesidad a partir de una idea que nació en la universidad. Hicimos un estudio sobre el nivel de adaptabilidad de los hoteles de Barcelona. Entonces, yo me di cuenta de que la adaptabilidad para personas con discapacidad siempre está muy enfocada a personas con movilidad reducida. Y pensé, bueno, ¿y qué tipo de experiencia turística tiene una persona que tiene discapacidad auditiva? Empecé una investigación fuera de la universidad, tenía mucho tiempo libre, y vi que realmente había una necesidad que nadie estaba teniendo en cuenta. Y si estaba esta necesidad, es porque había un problema aún más grande, que es que las personas oyentes la desconocíamos. Entonces, a partir de ahí, nació el proyecto que me abrió las puertas al mundo del emprendimiento y que ahora puedo decir que me ha vuelto a completar y a ilusionar en la vida. Entonces, el proyecto lo bauticé como Prometeo. Y Prometeo es el lugar donde las personas con discapacidad encuentran la información sobre todos los puntos turísticos de sus destinos, de los destinos hacia donde quieren viajar. Los viajeros solo tienen que entrar a la comunidad web, seleccionar el tipo de comunicación que utilizan. Si son personas que hablan lengua de signos, pues entrarán en Prometeo Sign. Si son personas oralistas que llevan implantes cocleares o audífonos y realizan lectura labial, entrarán en Prometeo Oral. Una vez dentro de la plataforma, encontrarán información sobre todos los puntos turísticos de la ciudad en formato audiovisual, subtitulación, audio y también lengua de signos en el caso de Sign. Bueno, el hecho es que el viajero se genera su ruta, al llegar a la ciudad se descarga la aplicación, que es totalmente gratuita, puede disfrutar de la experiencia sin barreras comunicativas y al llegar a casa puede volcar la información de sus intereses a la comunidad web, de manera que ayuda a subir más contenido y a que otros viajeros con la misma discapacidad conozcan sus opiniones sobre el nivel de adaptabilidad de la ciudad. Bueno, la situación del proyecto es que ahora hace un año que lo estoy desarrollando. Estoy muy, muy, muy contenta porque ahora acabo de entender al fin de qué me ha servido bailar. Porque cuando dejé de bailar dije, vale, nadie entiende lo que yo he hecho, nadie sabe lo que es el baile de salón. La gente se imagina a los típicos abuelitos de pueblo. Y realmente lo mío era competición, era un sacrificio muy grande y fueron muchos años en mi vida. Ahora entiendo que los valores del deporte son los valores de la vida. El sacrificio, la disciplina, enmarcarte objetivos, el trabajo en equipo, muy importante. Todo esto son la base de absolutamente todo. Cuando algo quieres, pues algo te va a costar. Entonces, yo ahora me veo con este proyecto y veo que voy a seguir la misma disciplina que seguí con el baile en mi otra etapa de la vida porque creo que es básico que todos tengamos en cuenta la adaptabilidad y la accesibilidad para que estas personas se sientan totalmente integradas en la sociedad. De esta manera digo que el primer objetivo es lanzar Prometeo en el primer trimestre de 2014, pero mi misión con este proyecto no es lanzar una ciudad o abrir una plataforma internacional. Mi misión es hacerle entender a las personas oyentes que realmente hay un grupo de personas que tienen una discapacidad que es la más invisible a los ojos de todos porque cuesta mucho detectar que una persona tiene esta discapacidad y que es necesario que se hagan acciones de adaptabilidad como las que ha hecho este evento con la lengua de signos y la subtitulación porque será la forma de que todos demos un paso adelante para seguir mejorando la calidad de vida de millones de personas. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!